En las últimas horas, la policía logró asestar un contundente golpe contra la delincuencia organizada en la ciudad de Baydupar. Es así como mediante la creación de grupos de inteligencia policial organizado y ubicados en sectores priorizados de esta capital, se desarticula en flagrancia el combo del Tara, los cuales ingresaron a un restaurante ubicado en la carrera Quinta C del barrio Sicarare, cuando estos fueron sorprendidos por las unidades de la seccional de investigación criminal Sijín. La desmantelación de una organización criminal o de una banda delincuencial dedicada al hurto de residencias y de establecimientos comerciales, conocido como el combo del Tara. Estos sujetos en el barrio Sicarare enfrentaron a la policía en el momento en que salían, luego de haber hurtado un establecimiento comercial, un restaurante, habían despojado a las personas que estaban acá de unos celulares, de las joyas y de un dinero. De inmediato, la policía, a través de su seccional de investigación criminal, logra interceptar a estos sujetos, quienes se enfrentan a la policía. Aquí resulta a uno de estos delincuentes heridos, se logra la captura de tres de ellos, tres armas de juego calibre 38, un arma traumática y se recuperan todos los elementos, en este caso, relevantes. Importante decir aquí que a estos sujetos se les dictó medida de aseguramiento por parte del juez competente en este hecho. De inmediato, los sujetos recurren a sus armas de fuego con las que estaban cometiendo el delito, presentándose un cruce de disparos entre los delincuentes y los policías. En esta reacción, uno de estos sujetos fue herido y son capturados otros dos más en el momento que pretendían huir en un vehículo de tipo particular. En la plena individualización y verificación de antecedentes, son reconocidos los señores José Armando Erazo Baldovino, de 27 años, Cristian Javier Cudris Noriega, de 34 años, indiciado por violencia intrafamiliar, y Luis Alfredo Cudris Varela, de 31 años, indiciado por hurto y por fabricación, tráfico y porte de arma de fuegos, es de anotar que esta persona resultó herida en la pierna derecha y debería estar pagando condena bajo la medida de detención domiciliaria al momento de presentarse estos hechos. A los detenidos se le incautó en el procedimiento dos armas de fuego tipo revólver calibre 38L, con nueve cartuchos para el mismo sin documentos, un arma de fuego tipo revólver 32 con tres cartuchos 7.65 milímetros para el mismo sin la respectiva documentación, un arma neumática tipo pistola Umarex 4.5, un vehículo Nissan Sentra y tres celulares de diferentes marcas. De igual forma, se recuperaron 428 mil pesos en dinero en efectivo, cadenas, artes, anillos de oro, una billetera y cuatro celulares. Por lo anterior, estas personas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía 14, seccional URI en turno, donde deberán responder por los delitos de hurto calificado agravado, tráfico, fabricación y porte de arma de fuego agravada y violencia contra servidor público. ¡Suscríbete al canal!